Si el gabilado se comiera Ay, si el gabilado se comiera Ay, si el gabilado se comiera Ya me hubiera comido el gabilado colorado Gabilado, piu, 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 Gabilado, pa, 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 Gabilado Piu, 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 Gabilado, pa, pa, pa En la barranca de Apure Ay, en el Capure supiraba un gabilado Ay, en la barranca de Apure Ay, en el Capure supiraba un gabilado Y en el suspiro decía Ay, muchacha, saludo, Juan, Gabilado Piu, 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 Gabilado, pa, 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 Gabilado Piu, 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 Gabilado, pa, 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 pa Piu, piu, Gabilado, pa, Gabilado Piu, piu, Gabilado, piu, piu, Gabilado ¡Gracias! ¡Gracias!